Aranjuez Un lugar de sueños y de amor Donde un rumor de fuentes de cristal en el jardín Parecía hablar en dos brazos Un lugar de sueños y de amor Aranjuez Hoy las hojas secas sin dolor Que para el viento son recuerdos del romance De que una vez juntos empezamos tú y yo Y sin razón te olvidamos Un lugar de sueños y de amor Solo olvidamos Un lugar de sueños y de amor Un lugar de sueños y de amor Un lugar de sueños y de amor Aranjuez Hoy las hojas secas sin dolor Que para el viento son recuerdos del romance Que una vez juntos empezamos tú y yo Y sin razón te olvidamos Un lugar de sueños y de amor Que para el viento son recuerdos del romance Que una vez juntos empezamos tú y yo Y sin razón te olvidamos 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 Me danse el siel, ¡Leo Rojas! Momento, ¡Silvo Danza! ¡Gracias!